Edi Cobati, subsecretaria de Defensa Civil de la Municipalidad de Cutralco. Bueno, estamos en un pasaje de aire frío. ¿Cómo se está preparando, digamos, el Defensa Civil para lo que viene este fin de semana y el transcurso de la semana? Buen día. Buen día. Tenemos un día hoy ventoso. Toda la provincia, más que nada la cordillera. Bueno, nosotros vamos a sentir el efecto de ese viento acá en nuestra ciudad con una temperatura un poco más baja. Y se nos aproxima un frente de aire húmedo. Con nevadas para la cordillera y nosotros vamos a tener a partir del día sábado hasta el miércoles aproximadamente lluvias y llovizno. Así que, bueno, estamos preparados para asistir a los vecinos. Creemos que vamos a tener menos complicaciones que en otros momentos porque hemos entregado el nylon que el vecino necesita para tapar las filtraciones de aguas. Otros han podido arreglar los techos de las viviendas. Y, bueno, en estos casos nosotros siempre recomendamos que hagan la limpieza en las canaletas de los techos, que puedan limpiar los desagües para que el agua pueda drenar mucho más rápido. ¿Fue un trabajo en conjunto, digamos, de ahí con bomberos, Desarrollo Social para lo que fue el temporal de la nieve y demás? Cada vez que nosotros tenemos una alerta meteorológica de estos fenómenos climáticos que nos afectan más que nada en el invierno, hacemos extensivo las comunicaciones a todos los sectores que nos acompañan. Desde las secretarías del municipio, para que podamos trabajar mucho más rápido, de forma más seria y que lleguen las soluciones a los vecinos mucho más... en el tiempo que se necesita rápido y que sea algo eficaz. Y con los bomberos, sí, los bomberos siempre necesitamos que nos lleven las escaleras para trabajar en altura, que nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos los elementos, pero siempre estamos trabajando con ellos. También con la policía, si eso requiere cortar una calle, si el trabajo es en la vía pública, los necesitamos, así que siempre estamos trabajando con todas las instituciones. Bueno, Edith, estos tipos de fenómenos que se dan en esta época estival de invierno, ¿se van a estar repitiendo en las próximas semanas? Porque tenemos un invierno atípico a lo que veníamos conociendo anteriormente, ¿no? Este invierno, sí, es atípico para nosotros, nos perjudica bastante, pero nos alegramos por otra parte, vamos a tener los ríos un poco con más caudal de agua, tenemos unos ríos secos que, si bien no hemos llegado a una emergencia hídrica, pero hemos tenido que cuidar el agua con cortes, bueno, seguramente vamos a tener un resto de año mucho mejor. Bien, bueno. A comparación de la sequía del año pasado, ¿no? A comparación de que no hubo casi nieve el año pasado, y bueno, siempre se repite cada 10 años la cantidad de nieve, el viento, la lluvia, estos fenómenos climáticos son así, se repiten cada tanto. Bueno, Edith, la recomendación entonces para los vecinos, para lo que queda el resto de la semana, en esta cuestión es que tendremos viento y lluvia seguramente aquí en la comarca. Nosotros estamos en el 103, pero les pedimos a los vecinos, bueno, que tengan en cuenta esto de las limpiezas de los techos, a la hora de salir afuera, de las cosas que dejan sueltas en los patios, los que andan en vehículos con las luces encendidas, que respeten a los peatones, a los que andan en bicicleta, a los ciclistas, a la gente que anda en moto, y bueno, y a la hora de salir a la...